Buenas noches muchachos, nos encontramos con The Elite String Fly ¿Cómo se encuentran esta noche? Acaban de bajar de una lucha extrema Se orientaron a grandes luchadores como son Brian Villa, Tracy King, Iron Team ¿Cómo se sientan después de bajar de la lucha? Encantados, encantados, creo que Brian lo dijo arriba del ring La lucha extrema de Guadalajara está en buenas manos Tratamos de darle lo más alto que podamos a la lucha extrema Que nadie que venga pueda criticar que hacemos puras tonterías Toda la gente lo vio, toda la gente lo disfrutó Y nosotros encantados de hacerlo para ellos Se orientaron a grandes luchadores que saben lo que hacen Tienen grandes escuelas, tanto Olímpica, la Greco-Romana Y también la lucha extrema ¿Cómo te sientes? Así es, todos, cada uno de los seis ocho años Tenemos la escuela de Arras de Luna hasta la lucha extrema Y por eso mi hermano, yo creo que hemos echado ganas Sabemos hacer lucha extrema de calidad Para que nadie venga y diga Que solo sabemos romper lámparas y ases Que vengan y sepan Que digan que nuestra lucha empieza Desde la base de Arras de Luna Y empieza hasta la lucha extrema de calidad Así que ya nos ganaste lucha extrema de calidad Yo creo que cualquier cosa como Como puede ser, alguien puede ser que algunos Sabes que hoy iniciando Se rompen una nueva paura así Y yo creo que ya sienten extremos, ¿no? Sí, ustedes saben lo que hacen Y después de eso, cuidan sus cuerpos, ¿no? Para que no se queden más de gravedad Así es, tenemos que Hace cierto punto Yo creo que desde la lucha extrema Nos trata también de matar a la opinión Yo creo que la lucha extrema es llevar a la gente A lo extremo de su butaca, ¿no? Que se pare, que se levante, que grite Que sienta tu dolor, que sienta tus castigos Que sienta lo que tú estás sintiendo En cada vez en la parada Sí, sí, sí La lucha extrema que hace cualquier lucha extrema Siente lucha extrema de calidad Yo te lo voy a decir porque hacemos lucha extrema de calidad Este, porque aquí en Guadalajara Perdón por la palabra, pero Nosotros aprendimos lucha extrema De un cabrón de toda la lucha extrema De todas las que se han tenido Como ese señor Pablo Romero Y la primera que él nos dijo fue Si tú no haces que la gente vibre con lo que tú estás haciendo Si tú no haces que la gente sienta La lámpara, la silla No sirve para hacer lucha extrema Y nosotros encantados que, como te repito Que esta gente corriera cada castigo Cada movimiento que estamos fabricando Vienen posas nuevas, proyectos nuevos Para ustedes próximamente como acción Seguimos trabajando, seguimos encantados Las cosas las vamos siguiendo dando He oído hablar He oído, he leído, he oído Que mucha gente dice Dar de qué hablar No, el trabajo es el que da de qué hablar El trabajo por ti solo Te va a traer más trabajo Tú lo disfrutas Y las bendiciones te van a llegar a ti Nosotros encantados de trabajar en cualquier arena Con cualquier empresa Y creo que es un momento de decirle Estamos totalmente libres para cualquier empresa Para cualquier arena Encantados de darle la vuelta a Guadalajara Y darle la vuelta a México Ya hemos andado por varios lados de la República Ya hemos andado por todo Guadalajara Ya hemos trabajado con las mejores promotoras Ya hemos trabajado casi en todas las arenas Pero siempre se abre más puertas Yo creo que nuestro trabajo lo ha conseguido Y digamos que las puertas van a abrir solas Podría haber alguna revancha Como tendrían próximamente Encantado revancha Quien sea Nuevos, nuevos, nuevos rivales Encantados Antes de que se acabe la entrevista Este va directamente a la banda De promoción de victoria Señor de promoción de victoria Estamos calentitos Para darle a su madre a esos campeones Nos vale el campeonato Pero queremos calar a esos campeoncitos de la victoria Así es Ya nos toca Ya nos toca Romperle a su madre A Chico Dragon Jr A Black Golden Andan que muy campeoncitos de parejas Creo que hasta ahorita Me fue la pareja de Guadalajara Somos nosotros Y creo que siempre Que se desacabe ese juguito De esos campeonatos Venga para nosotros Así que promoción de victoria Aquí estamos calentitos Para la siguiente lucha extremo Así que ya se ha cantado el duelo Por los campeonatos de pareja En especial Chiru Acércala Chiru Antes de que digas que te vas Que ya no vas a luchar Promociones victoria Que pongan la fecha Que pongan el lugar Si te quieres ir Te vas a ir Pero calentadito papá Así que van a recuérdenlos Muchísimas gracias Por seguir a esos Strong Bros Que estas pinches caras No se les olviden Porque siempre Siempre vamos a estar Para la escuela Bueno pues Muchísimas gracias Que nos vemos próximamente Gracias a toda la banda De Soles 11 Y saludos a toda la banda De Amatos Y el pitch Muy bien Gracias Amos Let's go As I step into the auto lucha Join me some amigos We're gonna beat ya Next to you We're gonna teach ya